Un saludo de una vez para el Tumor, el Chorro y la banda de ranchos, escapotzalcos y borracos de corazón. Mira a Marianita, la de los ojos bonitos. Muchos ojos bonitos mi Marianita y el Panther. Vamos a los de Audimix, como siempre, y bueno, pues en los mejores eventos, la gente de Audimix.com, le mandamos un saludo. Hay un tema que voy a dedicar a toda la gente que le gustan las huarachas, principalmente al Club del Montón, que nos vemos bailar por allá. Para toda la banda presente, mi gran amigo, el Chucho Simonero. Un saludo a la gente que viene de la zona norte, todos los simoneros de corazón allá en la zona norte. Un saludo para saludar especialmente mi compadre El Pai. Ayer le dimos el día porque andamos un poco cansados. Un saludo para Toñito Cruz, que nos vimos en el programa de Tebas Teja de Haya con el hilo de la calle. Un saludo especial para mi gran amigo Heriberto, de los Destructores del Perú. Ahí fue, pinche, compadre, que quiero una de Chacalón. Allá no está payacho. Eso qué. Salud para mi niña, la china de Laucalpan, para saludarla, como siempre, apoyando al Mayín. Siempre nos escucha allá en el Salón Caribe. Vamos a hacer una huaracha diferente, una huaracha para que bailen la gente que le gusta bailar muy buena música. Creo que el pinche Brutus no ha dormido, porque ya está castrando, ya está castrando el pinche Brutus, Jair. Saludos especiales para el Pelucas y la banda que viene allá en la zona de Zapalapa y el Tierra Negro. Un saludo para Ruy, Ruy de la Ramos Millán, para los inalcanzables, presente con el Mayín, el Ingeniero Julián, Lalito Mis, el Guayayá, Yixá, el Oso, Aguírez de la Merche, Renas y el Jordi. Señoras y señores. Te vas a chingar la garganta, queca, y luego al burro, y luego al burro. Muy jovenes. Balpachol. ¿Dónde está los Cibobristendinos? ¿Quién? ¿Dónde está el Lachetos? ¡Lachallito! ¡Echame estas pantallas a trabajar pericos! ¡Lianita la Destructora! ¡Ana Zaragoza! Palpachol, ya me hacen papá el pachol Máname un saludo para Melo de los Simomami, Vivero Para el Chicha, el Espíritu de Selvea Allá para el Juero y el amigo Talete, Albonillo Uno Para Pablito, mi compadre, allá el San Juanico, el Simonero, Pablo Y luego el Burro Para el Juárez y el Jordan, la gente de Tacubaya no se hace Mira qué bonito crees Dianita Destructora, Dianita Destructora ¡Oye! El Cabezas y la Cuchara del Terror ¡Qué bonito suena la organización! Pata de Perro, Salcero, Juanito, Regional, Laomi, Danas Ricardo y el Vivero ¡Vivero! ¡Soy Simonero! ¡Ven esa guitarrita! ¡Ven esa guitarrita! ¡Esa noche para Mía! ¡De parte del Cumbias! ¡Furo tres, Furo tres! ¡Furo tres, Furo tres! ¡Para mi Quique Fresha! ¡Qué bonita Juanchita! Es Richard y los de las zapatas En el cabina Mamá, 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 allí Qué bonita guitarra para el piso y el pelón El caberno es Mario Fósaro El oso colombiano y el güero Y un aguasón, la banda de Loro Negro Bueno, Peñoncito ¿Sí? ¿Lobo Torres? Oye, compadre Tiene la motocera que se hace un poquito para atrás Para que me fuera a mover El tres Y luego el burro Y luego el burro El jueves Matanas Jacobo Sáenz lo hizo Iris Vaya ¡Qué maravilla, pinche manano! Y con nada el manano Y sus guitarritas Porque no todo es el Perú Va a llevar el río, novia Puro pelón Este cachito como me gusta Ándale Déjame ver Déjame ver Y luego el burro Para Pablo de San Juan Rico El Pablo Chiquinil, el mundo y los guerreros de Clano Esta noche Para Maycala, la Ferris Llegaron los compadres, el Arenal Ese piola, ahora el Arador Dale, Piorro Para Chiquin Marco Llegaron los compadres, el Galleto El Galleto Llegaron los compadres, el Palma de Valle de Chalco La Grisel Dale, Grisel La Cubetinos del Rancho La Corralco de San Bozalco La Llaman el Iso y el Paquito El Moravillo Peñón de los Bayos La Máquina Destructora Que bonito suena eso, eh Pa' mi carnalito, el Nelson del Tepito Sonido a los Aigás Ya llegó el del Torre Miren qué bonito Esa canción para Irma El Galleta El Fútbol Donde la banda Silo Berraca ¿Eh? Qué bonito suena Marianita de Teca Para todos los tamales de su compadre Discos el Niñote Ándale Luis Málaga un saludo con la voz Perrona Imperio de Criso Marina Suri La Chivis Vamos a la banda del Arreo Blanco ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Directamente desde Ciudad Mesa Atlético Ándale para el Hijo del Barri El Hijo del Barri Y luego el Burro Para Millés y Barria ¡Vámonos! Para el Pacho que va a ser papá Próximamente, próximamente Para mi compadre El Comandante Aguirre El Comandante Aguirre El Comandante Máximo Nego ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para la juanita de los Ramos Millán! ¡Vámonos para la juanita de los Ramos Millán! ¡Vámonos! 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 La pincelita Iván, la pequeña Ivana Mejada, cariñoso Allison, Benjaimero, Benito, Meloalme, Carizales, Elgaturra, esa guitarra para el chino y los de la doctores, Puro negrito en la versión albuena, ya llegó la flaca Lix, San Juanito, el Moreno y el Beto, de Judas, Toma las mangas, Camposalgo, Comtepey y el Pitufol, Aja, que bonita descarga, Hola guitarrita para Nacho, la gente que viene de Tomaclan en este gran programa, para Discos Dengue, la gente de Tepito, para mi compadre Richard, ya presente, hay mucha banda que de verdad estamos viendo de este lado.